Mi nombre es Eric Isaac Sainz Castillo y yo soy licenciado en teatro, a eso me dedico. Yo hago crítica e investigo y he trabajado en eso. Por ejemplo, yo hice un ensayo, se llama ensayo crítico sobre el teatro de Tijuana y a raíz de eso comencé a moverme. Llegué a Colombia, donde participé en un foro internacional a manera de ponencia sobre esta investigación y aparte tengo ahora una invitación a la República Dominicana ya con obra de teatro. Ahora estoy en dos montajes. Está el montaje En qué estabas pensando, ahí me invitaron, yo formo parte del elenco, soy actor. Está el montaje Ordum, también soy actor allí. O sea, me dedico 100% al teatro. Y además doy clases, ¿no? Entonces, pues es eso lo que he hecho. Mi materia del taller de teatro se divide como en tres secciones. La primera sección es la sección de exploración física, que está más basada en el proceso de formación básica del actor. Y sobre eso me baso, ¿no? Estoy explorando con ellos, donde descubro yo también sus cualidades, veo en qué son buenos, en qué destacan, etc. La segunda etapa ya me meto más en el panorama teatral. Ya veo máscara, maquillaje, escenografía, iluminación, vestimenta, utilería, todo eso, ¿no? Y ya al final hacemos un proyecto teatral, una obra. Pues son dinámicas muy generales, donde se integra todo el grupo. Me importa mucho que ellos se vayan descubriendo durante las dinámicas y que se peleen, que discutan, que hagan acuerdos, que luego se contenten. Y yo estar guiando ese proceso. Si no existe la indisciplina, alguien que rompe las reglas, es bien difícil crear cosas nuevas o atreverte, ¿no? Entonces no me molesta mucho y procuro como armonizar ese aspecto con ellos. Cuando estoy hablando de un montaje escénico, es un proceso bastante pesado y disciplinado. Así lo experimento yo. Hay que hacer un estudio muy completo de la obra que vas a hacer. Hay que determinar cómo se va a montar. Y luego hacer una exploración, digamosle, de improvisación continua. Improvisación, improvisación, improvisación. Hasta que llegue un momento en el que puedas abordar una escena ya con tu memorización, pero que ya te salga de manera natural. Hasta ahorita ese es el tipo de trabajo que he tenido. No ha sido tan sui generis en la manera en que se explora. Ha sido muy tradicional, muy metódico. Y a mí eso me ha funcionado. Me hace sentir cómodo. Es que te da un rango de alcance amplio. O sea, cuando tú te paras en el public, en un escenario, es mucha gente que te está viendo. Entonces, si tú logras llamar la atención de esas personas, tu punto de vista se vuelve relevante. No se vuelve cotidiano. Y a la larga, eso es muy favorecedor. En el mes de noviembre, me acaban de invitar a mi grupo y a mí, a la República Dominicana. Entonces, pues, eso me motiva bastante para este año echarle todos los kilos. a la República Dominicana. A la larga, eso es muy capaz. A la larga, eso es muy difícil. Aplausos. Gracias.